Soyosa mi ansiedad, también mi soledad Quisiera llorar cobardemente Angustia de jugar y de repente sin querer Perder el corazón en el torrente Se queja nuestro ayer, se queja con un tono de abandono Que recuerda con dolor La noche del adiós, la noche que encendimos de reproches Y el amor pasó Adiós La triste y la más gris, canción de amor Ayer, el último y fatal Ayer, final Fue mi desprecio, mi desprecio necio Fue tu amargura, tu amargura oscura Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo Y nos vimos de repente en el torrente de la Satron Torrente de rencor Y nos vemos de repente en el torrente de la Satron Solloza el corazón, solloza como un niño sin cariño Sin abrigo, sin abrigo ni ilusión Y vuelve del adiós, la tarde en que los dos Fuimos cobardes, fuimos cobardes Fuimos cobardes y el amor pasó Ayer, la triste y la más gris, canción de amor Ayer, el último y fatal Ayer, final Fue mi desprecio, mi desprecio necio Fue tu amargura, tu amargura oscura Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo Y nos vivimos de repente en el torrente de la Satron Torrente de rencor Brutal y cruel Que ya nos ofrece salvación Bueno, muchas gracias